Goza, la caribeña, la caribeña. Aplican términos y condiciones autorizado de Duzuerte. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Álex Gutiérrez, de Duzuerte en el Departamento del Atlántico y César Urrea del Concesionario de Apuestas Permanentes. Recordemos el número ganador de nuestro sorteo anterior es 55-05. Juguemos la caribeña y mucha suerte para todos. Estas balotas están previamente expresadas y certificadas por nuestros delegados. Vive la pasión Red Play, regístrate en www.redplay.com, recarga y gana. Esto es válido en todos los puntos de venta Supergiros autorizados por Colfuegos. Se detienen nuestras balotas y vamos a conocer el número ganador de esta noche. En la primera balota tenemos el número 6. En la segunda balota tenemos el número 7. En la tercera balota tenemos el número 6. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 6. 67-66. 67-66 es el número ganador de esta noche, noviembre 27 del 2021.